Desde intrépidos trapecistas hasta encantadores payasos. Así que si no hay planes para estos días, pues acá van estas opciones. ¡Bienvenidos al divertido mundo del circo! Muy lindo el circo, verdad, que la emoción de los clavistas, el vestuario, la música en vivo, muy lindo. Maravilloso, increíble, súper lindo, súper, súper lindo. Sobre todo para los chicos, ¿no? Bueno, para todos. A mí también me encanta, me encanta. Algo muy lindo. Es un asombroso mundo de fantasía, donde la emoción palpita. El circo es mágico, es ilusión, es compartir en familia, es estar todos unidos. Un espectáculo maravilloso que se puede divertir, ¿no? Desde más pequeñitos hasta lo más grande. Una sinfonía de maravillas, donde la magia cobra vida. Este es un espectáculo familiar, así que los invito a que celebren las fiestas patrias con nosotros. Y no olviden que miércoles y jueves todos pagan como niños, así que pueden venir. Esta mañana, el reporte semanal. Bueno, reporte semanal, es un marreto del circo junto al payaso. Muero de miedo, ¿eh? No, no veo nada. Disfrute de un fabuloso espectáculo para adultos y niños al interior de los circos. Para volver a reír como niños, nos dirigimos a la cuadra 355 de la avenida Paseo de la República. Al interior del Centro Comercial Plaza Limasur, la ilusión y la alegría se juntan en un espectáculo único de La Tarumba. Cumplen 40 años de historia, arte y encanto. Veniendo al circo y acá me han traído a vivir la experiencia y desde que entras sientes un lugar mágico. Sientes, besas a todos los niños con sus papás, correteando de un lado a otro. Es un lugar donde hay bastante vida. Es una magia que te recuerda que tienes un niño dentro de ti, ¿no? Después de todos los problemas de ser adulto, reconectas con esa magia interior. Quereres es un espectáculo que celebra los 40 años de La Tarumba. Este año estamos de aniversario y lo estamos celebrando con nuestros quereres, con nuestros recuerdos más importantes y con todas las personas que fueron parte de este crecimiento. Entonces, este espectáculo es un homenaje a todos los que han hecho crecer a La Tarumba. Los payasos con su eterna alegría, los acróbatas con su talento equilibrista y los músicos se unen para cautivar con sus melodías. Ha sido maravilloso porque nosotros, a partir de crear la música para cada acto, hacemos énfasis en la música, tiene que ser peruana. Acompañada de cajón y elementos que le den al rostro peruano como género. Ser agradecidos y vamos a celebrar siempre la alegría. Vamos a celebrar la familia y eso es el circo. Que vive el circo. Que vive el circo. Señora, ¿qué tal el show de La Tarumba? Muy magnífico, el mejor regalo que he tenido por mi cumpleaños. Excelente, ha estado magnífico. Tengo 50 años y me he divertido como una niña de tres, cuatro. No tenemos nada que envidiar a otros circos porque la calidad de La Tarumba es espectacular. Además del espectáculo, también podrás hallar merchandising oficial para continuar con la magia en el hogar. Desde coloridas mochilas hasta artesanías, cada artículo lo llevará por la nostalgia del circo. Como para describirlo, es un excelente espectáculo cultural, no que típicamente recoge al teatro tradicional. Vengo con mi hija, con mi nieto, es espectacular. En verdad, no me... ¿Su recuerdo a casa? Claro que sí, porque lo que se ha vivido hoy se tiene que revivir en casa. Tenemos mochilas, morrales, polos, poleras, todo con la marca exclusiva de La Tarumba, diseñados para nosotros. Y el público puede venir y disfrutar del espectáculo y llevarse un lindo recuerdo de La Tarumba. ¡Guau! ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen todas las familias para poder venir? Bueno, vienen solamente hasta el 25 de agosto, pasen la voz, estamos en Plaza Lima Sur en Chorrillos y las entradas en Ticketmaster.pe. Emocionados, nos trasladamos por el circuito de playas de la Costa Verde, exactamente, a Costa 21. Es aquí en San Miguel donde la emoción se fusiona con la magia. Esta es la experiencia en el Circo del Agua. Es una magnífica puesta en escena donde cada acto es un poema. Una aventura épica que combina los cuatro elementos de la naturaleza. Cuénteme, ¿qué tal la experiencia? Ay, está hermoso. El show está totalmente, una puesta en escena totalmente atípico. Un show de primera, súper, súper real. Y los chicos, los acróbatas, el agua, muy emocionante. El concepto de este circo contemporáneo se basa justamente en la idea de unos piratas que llegan a invadir una isla mágica con criaturas maravillosas como ninfas, musas y distintas, digamos, criaturas marinas. Combinando también un poquito los cuatro elementos, ¿no? Tenemos shows que son en tierra, tenemos aire, tenemos fuego y lógicamente agua que es el personaje principal. Justamente el agua es una novedad, ¿no? Claro, claro, es un concepto que no manejan otros circos ni en Perú ni en Latinoamérica, solamente nosotros con una piscina construida especialmente para el espectáculo que cuenta con 10 metros de diámetro y 4 de profundidad. Desde el temido columpio ruso hasta gigantescas torres humanas, cada número lo llenará de magia. El número que estamos viendo en este momento, por ejemplo, es uno de los más riesgosos que tenemos en todo el espectáculo que combina un poquito esto que te estaba comentando hace un rato, ¿no? Tiene un montón de aire y termina lógicamente en el agua con los artistas, con los artistas en piscina. La verdad que es una emoción solo verlo. ¿De qué altura estamos hablando? Estamos hablando de 8 metros en total desde donde los artistas van a poder hacer el espectáculo, el show y terminan, como te acabo de mencionar, en la piscina. Y como el circo todos lo disfrutan, incluso las actrices de Latina también se encuentran acá. ¿Cómo estás, Priscila? Bien, bien. Qué casualidad viniendo a disfrutar de la magia del circo. Sí, de verdad que nos hemos encontrado aquí porque me moría de ganas de ver este circo. El espectáculo está increíble. Creo que mi favorito ha sido justo el último, el de la bájula. Con diversos actos de riesgo los sorprenderán en cualquier momento. Ya no, ya. Ya no. Bueno, reportes semanales, es un marreto del circo junto al payaso. Muero de miedo. No. No veo nada. Encadenado y sin poder escapar, los cuchillos empezaron a llegar. Cargados de adrenalina. Aquí están aseguradas las risas. Este show circense es un concepto que como puedes ver involucra perfectamente a toda la familia. Aquí se van a divertir desde el más pequeño hasta el más grande, de todas maneras. Como hacen las personas para poder venir. Las entradas las pueden adquirir en Jovinas. Vamos a estar hasta el 1 de septiembre aquí en Costa 21 San Miguel con funciones de martes a domingo. Así que los invitamos para que puedan ser parte de un espectáculo 100% peruano con artistas de talla internacional. Diversión para toda la familia. Las carpas se iluminan para llenarlos de alegría. ¡Aplausos!